A la periodista Ariela Cáceres se le ha cuestionado, e incluso muchas personas dicen que se benefició económicamente del gobierno anterior, que si recibió dinero de Valdías y de David Chávez, mientras una televidente le dice que se hizo muchos arreglitos con dinero de Valdías, esto responde la periodista. Muy buena. ¿Por qué? 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 Cuando le dicen corrupta? ¿Y el billete que le dio a Valdías para la cirugía? Mire, señora. Mire, señora. Señora. Son las risitas. Son las risitas. Con Alex, el culo te toca, hija puta. Señora, ¿cuántos años tiene usted? Mire, señor, usted está demasiado. Yo le escucho la voz de una señora mayor para estar en esas cosas. Vaya a cría a los nietos, vaya a buscar qué hacer, pero usted no puede estar en chambres. Discúlpeme. ¿Le va a rendir cuentas a Dios? Yo a la que confíese antes de pecado, porque si no, no la va a dejar entrar San Pedro. Por favor, señora. O que lo grabe, porque usted ya ha dado mil veces la respuesta. Sí, yo ya le he dicho y no tengo problema en decirle. Y yo con Eval, pero ni un café me he tomado. Nunca, pero ni un café me he tomado. Y no le debo las nalgas, Eval. Ya dijo que el doctor Cherefán le manda saludos siempre. Sí, saludos a mi doctor Beyer, hermoso. Bueno. Gracias.